El Omega va a ver No sé lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios y arde con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras tan indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo yo me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos esta historia con broche de oro No sé lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios y arde con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras tan indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos, después de estar contigo yo me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos esta historia con broche de oro Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos esta historia con broche de oro